Hola, hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para todos los que están interesados en la dieta del guerrero o ayuno intermitente. Entonces vamos a hacer una serie de videos para explicarles qué es, qué no es, para que evalúes si te conviene, si la quieres seguir, cuáles son los resultados y para resolver todas las dudas. Entonces, primero que nada, ¿qué es la dieta del guerrero o también conocida como ayuno intermitente? Más que una dieta, es ya un estilo de vida. Lo puedes hacer por una temporada. Habemos personas que ya nos gustó la idea, vimos muy buenos resultados y lo agarras como un estilo de vida. Entonces, les explico rápido. Consiste en tener un ayuno prolongado. ¿Qué es un ayuno? No desayunar, es decir, no comer en la mañana. Entonces, para manejarlo más fácil, se manejan ventanas. ¿Qué significa? Hay un tiempo en el día, en las 24 horas en el que puedes comer y otro tiempo en el que no comes. Entonces, si tu día, vamos a separar todo en 24 horas. ¿Y cómo se inicia esta dieta o este estilo de vida? Es muy sencillo. De las 24 horas, empiezas la primera y la segunda semana con 12 horas donde no comes. Entonces, 12 horas puedes comer, 12 horas no comes. ¿Y qué es lo atractivo? Lo atractivo de todo esto es como los resultados que vas a ir viendo en cuestión de pérdida de grasa, bajar de peso, tonificar, etc. Entonces, para muchos cuando escuchan el no comer por 12 horas se espantan. Pero déjame, te lo aterrizo y te explico cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, si tú cenas a las 8 de la noche, terminas de cenar a las 8 o vamos a ponerle a las 9 de la noche. Terminaste de cenar a las 9 de la noche, estás una hora más despierto, te duermes a las 10, 11. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú te levantas a las 7, 8 de la mañana. Ya llevas 11 horas si terminaste de comer a las 8. Entonces, nada más tienes que aguantarte y no desayunar hasta las 9 de la mañana y con eso cumples tus 12 horas. Entonces, ¿por qué es muy sencillo? Porque de las 12 horas que vas a iniciar tu ayuno o tu ventana de no comer, 8 de 6, 7 u 8 vas a estar dormido o dormida. Entonces, cuando lo ves así dices, pues no, no es tan difícil. Ahora, después vamos a ir resolviendo algunas dudas. La principal es, oye David, yo conozco algunas personas que no desayunan y tienen sobrepeso. Bueno, pero yo les digo, te aseguro que esas personas a veces no desayunan, a veces sí, cuando desayunan no comen de una forma nutritiva, etc. Entonces, son muchos factores que aquí vamos a ir discutiendo. Ahora, a las de 9 de la mañana a 9 de la noche, vas a seguir comiendo normal. Después vamos a explicar por qué funciona, cuál es, cómo es que funciona la parte hormonal, toda la parte de la testosterona para los hombres, cómo les ayuda a las mujeres, etc. Pero tú empiezas con ventanas de 12 horas de comida, 12 horas de no comida y después les vas a ir subiendo. A la segunda semana son de 12 a 14 horas de no comer. Te doy un ejemplo. Terminas de cenar a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana son 12 horas, desayunas hasta las 10 de la mañana y ya son 14. Si te das cuenta, no es tan difícil y los resultados son muy buenos. Entonces, vamos a ir discutiendo cómo ir ampliando esa ventana, cuál es la diferencia entre hombres, entre mujeres y por qué yo la recomiendo, por qué a mí me gustó, porque para mí es más fácil y vi mejores resultados así que traer toppers para hacer las 5 comidas al día, las 6 comidas al día, estar comiendo todo el tiempo en mi trabajo, en mis citas, etc. Entonces, ¿para quién es esta dieta? Para las personas que quieren, aunque no pueden estar comiendo cada 2 o 3 horas. Para las personas que dicen, es que a mí se me olvida, no puedo, me ocupo mi trabajo, etc. Y para los que quieren ver resultados. En el siguiente video vamos a ver qué es lo que puedes comer en la ventana del ayuno, porque no significa que no vas a comer nada. Sí puedes comer, pero después les vamos a decir qué puedes comer en la ventana del ayuno, qué debes de comer en la ventana del no ayuno. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.